Nosotros nos vinimos hasta aquí para dedicarle este capítulo exclusivamente a los amantes de los gatos. Por eso el día de hoy yo me encuentro con el Dr. Carlos Trujillo, él es médico veterinario, Doc. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Salud el Sol. Nelly, muchas gracias por el espacio. Bueno, Doc, para empezar, por favor, contémosle a todos nuestros televidentes cuáles son esas principales recomendaciones a la hora de adoptar un cachorro, un gato cachorro. Bueno, Nelly, lo primero que debemos hacer es llevar a nuestro gato al médico veterinario para realizarle un examen clínico. Desde que el gato esté en perfectas condiciones de salud, se recomienda empezar el esquema de desparasitación y de vacunación. Doc, ¿y en qué momento, a qué edad debo vacunar y debo desparasitar a mi gato? Bueno, Nelly, el esquema de desparasitación se debe o se recomienda a partir de los 30 días de nacido el gatico. Lo primero que debemos hacer es pesar a nuestro gato y, pues, ¿para qué? Para así poderle administrar la dosis correcta. ¿Qué se recomienda? Un principio activo como el pamodato de pirantel. Y esperamos 15 días para administrarle la segunda dosis. Doc, ¿y en cuanto al tema del esquema de vacunación, en qué momento debemos iniciarlo? Bueno, Nelly, en cachorros lo primero que se va a hacer es, a partir de los 8 semanas de edad, le aplicamos la primera vacuna, que es la triple felina. En esta vacuna viene contra calisivirus felino, paleocopenia felina y rinotraquetis felina, que son enfermedades virales. Después, esperamos alrededor de más o menos 30 días, reforzamos con la misma vacuna y aplicamos la vacuna del virus de la rabia para protegerlo contra esa enfermedad, ya que el virus de la rabia es una enfermedad zoonótica, o sea, que se transmite el animal al ser humano. Bueno, y son bastante inquietos, ¿no? Es difícil tenerlos tranquilos. Sí, es un poquito y más de un gato que es hiperactivo, ¿no? Quiero aclarar que hay otra vacuna que se recomienda aplicar en gatos que se llama leucemia felina, pero para poder aplicar esa vacuna debemos hacer una prueba serológica. ¿Para qué? Para confirmar si el gato es portador o no de esta enfermedad. Doc, y yo quiero que hablemos un poquito acerca de cuáles son esos signos de alarma para traer a mi gato a la veterinaria. Bueno, Leslie, la recomendación es que presente algún cambio en su comportamiento natural o en otros casos que presente algún signo clínico, como cual, tenga inapetencia, presente vómitos, presente diarreas o en algunos casos ustedes los vean decaídos, que no quieran moverse, que se escondan, es un signo de alarma. Ok, Doc, y yo creo que es importante para ir finalizando con el tema, recomendarle a todos nuestros televidentes qué deben tener, qué deben hacer para tener un gato feliz y tranquilo en su hogar. Bueno, Leslie, si te das cuenta, a don Gato le encantan los juguetes, ¿cierto? Y estar libre. Sí, el gato es un animalito que es muy independiente, es muy tranquilo, pero pues también es muy juguetona, le llama la atención, digamos, en nuestra casa queremos tener gimnasios, ¿sí? Porque ellos ahí juegan y con sus uñitas pues se las van puliendo con ese gimnasio. Lo otro, los juguetes, un entorno tranquilo, los gatos se asustan muy fácilmente y pues no, que tengas todas sus comodidades como siempre en tener en la casa agua a voluntad y su comida a voluntad. Doc, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y por favor, antes de terminar, contémosle a todos estos televidentes que quizá necesitan alguno de tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, número de contacto, dirección de la veterinaria. Muchas gracias, Leslie, por la invitación, sí, nos pueden encontrar en www.veterinariacenterpet.com.co, en Instagram como drcarlos trujillo mb, o se pueden comunicar al 30835-3637, y la ubicación de la veterinaria queda en la diagonal 49 Sur, número 53A61, Barrio Venecia. Bueno chicos, esto es todo por el día de hoy, los dejo a ustedes con más información en el estudio. Chao, chao. Chao, chao.